Con esa resolución en mente, finalmente se fue a la cama y lentamente cayó dormido profundamente soñando con ella. No había amanecido aún y todos los habitantes de la casa aún dormían. Cuando las botas de Candy sonaron en la cocina, haciendo el menor ruido posible, la joven comenzó a preparar el desayuno, un desayuno ligero de avena y café fresco. Mientras llenaba la cafetera con agua, Candy repasó por centésima vez en su mente los eventos de la noche anterior. Apenas podía creer que Terrence y ella habían dormido bajo el mismo techo. Por años se había resignado a la idea de que nunca lo volvería a ver. Solo en algunos momentos, en aquellos furtivos ratos en los que la celosa guardia que había puesto a sus sentimientos fallaba, se había atrevido a soñar que tal vez, de alguna manera, algún día, la vida le dirá una oportunidad de tener esperanzas de nuevo. Pero prontamente la razón la obligaba a descartar esas consideraciones tan improbables. Increíblemente esos sueños imposibles se veían ahora materializados y Terrence estaba ahí, de carne y hueso, descansando en la habitación de huéspedes. Y ahora no hay dudas de sus intenciones conmigo. Pensó sonrojándose furiosamente ante el recuerdo de su abrazo apenas unas horas antes. Oh vaya, no puedo creer mi conducta imprudente. Candy sabía que no podía seguir así por siempre pretendiendo que solo estaban poniéndose solamente. Estaban renovando una antigua amistad que había sido interrumpida hacia mucho tiempo. Necesitaban una conversación larga y seria, pero temían las heridas que tendrían que reabrir en esa plática. La señorita Pony había dejado ese punto claro como el cristal. Cuando había hablado con ella la noche anterior. Antes de irse a la cama no era costumbre de la anciana meterse en la vida de Candy, pero en este caso en particular se había tomado la molestia de tocar el tema. La joven recordó que le había tomado por sorpresa que la señorita Pony la visitara esa noche en su habitación. Candy, sabes que la hermana María y yo siempre hemos respetado dos decisiones respecto a la relación con el señor Grantchester en el pasado y también durante los últimos meses. Comenzó a decir la anciana viéndola con el amor de una madre. Pero si me permites esta vez me gustaría saber en qué términos se encuentra su relación en estos momentos. Bueno, no hemos hablado del tema completamente hasta ahora. Había balbuceado a la joven bajando la mirada. Pero no puede seguir teniendo la idea engañosa de que él solo está interesado en ti como amiga Candy o sí. Preguntó la señorita Pony sentándose en la cama junto a la joven. No señorita Pony, creo que puedo decir con seguridad que me considera como mujer. No solo como una amiga había confesado con los ojos aún fijos en sus nerviosas manos. ¿Pero te ha hecho saber sus sentimientos con claridad? No con palabras. Si es lo que usted está preguntando. Lo sé por su conducta. Se las arregló Candy para explicar. Esperando que la señora Pony no necesitara más explicaciones. Bueno, eso también está bastante claro para mí. Dijo la señorita Pony sonriendo. El pobre hombre está totalmente cautivado y eso es precisamente lo que me preocupa, Candy. No, no estoy segura de entender lo que trata de decir. Preguntó Candy confundida por la enigmática expresión y las palabras de la señorita Pony. Oh, Candy. Y la señorita Pony suspiró profundamente. Un hombre enamorado puede ser bastante torbe expresando sus sentimientos, aún en las situaciones más alentadoras y en el difícil caso. En el que se encuentra el señor Granchester ahora, sabiendo que en el pasado te causó tanto dolor, aún, involuntariamente, con seguridad debe estar luchando mucho para encontrar el valor de hablar contigo. Su corazón debe estar lleno de inseguridades y dudas. Habrá tus sentimientos hacia él. ¿Lo cree? Se las arregló Candy para preguntar con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿No notaste su cambio de humor esta noche? Oh, sí, bueno. Pero en cualquier caso, él siempre ha sido un hombre temperamental. Trató de razonar Candy. La señorita Pony no contradijo a la joven, pero la miró con atención antes de continuar. Candy, ¿Le has aclarado al señor Granchester la naturaleza de tu relación con el señor Andry? Preguntó la dama entrecerrando los ojos. ¿Mi relación con Albert? Había preguntado a la rubia, incapaz de comprender hacia dónde estaba llevando la señorita Pony la conversación. Claro. Terry sabe que Albert es mi padre adoptivo. Además, Albert y él se conocen bastante bien. Cuando estábamos en Londres, ambos eran los mejores amigos. Tal vez lo sepa aquí. Dijo la señorita Pony, señalando su cien. Pero aún tiene fuertes dudas. Acá. Añadió señalando su corazón. Candy abrió la boca con incredulidad. No puede estar sugiriendo que Terry está celoso de Albert. No puede estar sugiriendo que Terry está celoso de Albert. Por una vez se trata de poner... Trata de ponerte en sus zapatos. Él ha estado lejos por... ¿Cuánto tiempo? Nueve, diez años, ¿cierto? En todo ese tiempo, el señor Albert y tú se han vuelto muy cercanos. Como hermanos, diría yo. Pero tú, señor Granchester, no lo has testiguado. De repente, escucha tu conversación con el señor Andrew por teléfono. Mientras hablas con él con tanto afecto e incluso dices que lo quieres. ¿Tú crees que un hombre tomaría a la ligera que la mujer que ama demuestre afecto hacia otro hombre? El señor Andrew puede haber sido tu tutor legal cuando eras menor de edad. Pero ahora eres una mujer adulta, y él aún es un hombre joven soltero. ¿Has pensado en eso? Candy se quedó callada un momento. Rápidamente buscó en sus memorias. Recordaba con claridad que durante su estancia en el Colegio San Pablo, Terry se había puesto celoso en más de una ocasión. De hecho, ahora que pensaba en el tema, sus celos habían sido totalmente irracionales y fuera de lugar. Para empezar, ellos solo eran amigos en ese entonces. Y se podía considerar amistad en sus constantes discusiones. No obstante, él se ponía berigerante como esposo engañado cada vez que mencionaba a Anthony. En ese tiempo, Candy había sido incapaz de identificar las reacciones de Terrence como explosiones de celos. Pero ahora sabía más que entonces. Entonces, él había sido posesivo con ella casi desde el inicio de su relación. Sus peleas sin sentido con Archibald habían sido también prueba de su temperamento celoso, y si era honesta, debía admitir que él había sospechado de cualquier joven que se acercara a ella. Los pensamientos de Candy se detuvieron cuando otro recuerdo vino a su mente. ¿Cuál es su relación con el señor Albert? Le había preguntado él alguna vez. Con cierto nerviosismo en la voz, y sus ojos se habían vuelto de un azul grisáceo. Exactamente el mismo modo que ocurría cuando discutían sobre Anthony. Candy recordaba vagamente cómo se había relajado sus hombros cuando le contó la historia de cómo había conocido al señor Albert, y se había convertido en su amigo mayor favorito y el hombro en el cual llorar sus penas. Después de eso, la amistad de Terrence con Albert se había vuelto tan íntima que sus sospechas desaparecieron completamente. Años después, incluso había consentido que ella viviera con Albert en el tiempo en el que él sufrió amnesia. No obstante, debía admitir que el razonamiento de la señorita Pony recobraba perfecto sentido. Todo eso había pasado hace mucho, mucho tiempo. La confianza de Terrence en Albert podía haberse erosionado con el paso del tiempo. Más aún, a pesar de los besos que había compartido con Terrence, debía admitir que no había hablado aún sobre sus sentimientos. Siendo hombre celoso que siempre había sido, podía estar enfurruñado en su habitación en ese instante pensando en las cosas más locas mientras ella hablaba con la señorita Pony. Veo que empiezas a entender lo que trato de decir. Dejo la señorita Pony leyendo la expresión de Candy como un libro abierto. Candy, asegúrate de tener una larga plática con el señor Granchester lo antes posible, y mientras tanto, no hables tanto del señor Andrey delante de él. No ayudará que te escuche elogiar al señor Andrey tan frecuentemente como lo haces. Haré mi mejor esfuerzo para animar a Terrence a hablar, señorita Pony, lo prometo, le reafirmó la señorita Pony. Su conversación no había durado mucho después de eso, pero el contenido de la plática le había mantenido en vela hasta tarde. Ahora necesitaría una dosis más fuerte de cafeína para permanecer despierda en el trabajo. La cafetera empezó a silbar, avisándole que el café estaba listo. La joven sirvió la negra bebida en la taza más grande que pudo encontrar y estaba aún de pie, frente al fregadero, buscando el azúcar. Cuando sintió una presencia familiar a sus espaldas. —¡Aún eres un pájaro madrugador, eh! —preguntó Terrence con su voz de baritono un poco más baja que lo usual. Siempre contestó volteando a verlo. —Sé que no eres un amante del café, pero ¿te importaría acompañarme? —Avena, tal vez. Ofreció notando que él estaba completamente vestido y aparentemente listo para empezar el día. —Estoy bien. Eso estaría bien. Gracias. La joven volteó para servir el cereal y colocar el café para su invitado mientras hacía las preguntas rutinarias que uno hace al saludar a alguien por la mañana. Él contestó someramente, un poco distraído, por su silueta marcada bajo las líneas simples de su uniforme de enfermera. De acuerdo a la moda de ese entonces, era común que la mayoría de las mujeres utilizaran vestidos más bien sueltos y de líneas masculinas. Pero el uniforme de enfermera de Candy se ajustaba a su cintura y las curvas naturales de sus caderas y glúteos estaban marcadas suavemente por su falda recta. Terrence pensó que no le importaría para nada que Candy usara todos los días ese atuendo un poco pasado de moda. —Nada de ropa seria. —Bueno, nada de ropa seria. Mucho mejor para iniciar el día. Sonrió con la imaginación usando otra vez. —Por mi lora. —Aquí tienes, le dijo la joven mientras le daba el café. —Ten cuidado, está muy caliente. —Gracias. —Contestó rozando la mano de ella mientras tomaba la taza. —Chicos, chicas, tengan un día espectacular, maravilloso. Quiero decirles que más tardecito vamos a continuar esta historia y voy a ponerle todas las ganas para que podamos avanzar bastante. —Listo. Sin prisas, pero sin pausa. —Y bueno, un saludito a una chica llamada Carmen Verónica Rodríguez Samarripa. —Dios la bendiga. —¿Y por qué le mando saludos a ella? —Porque ella es la que me está insistiendo a que haga la historia y así va a ser. —Solo más tardecito y nos vemos más tarde. —Nos vemos en el siguiente episodio de esta increíble historia. —Y Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide, me los proteja. —Sean felices y recuerden que la vida, la felicidad es una decisión. —Seamos felices ahorita. —Tomémonos un buen café. —Que tengan un día espectacular.